Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video. Hoy vamos a estar revisando una nueva tableta de una marca que es la primera vez que estoy probando. Así es, estoy hablando de la marca Parlo, una de las marcas más nuevas de todas las que hemos estado viendo en el canal. Y estaré revisando su tableta Intambu X7, una que seguramente habrán visto bastante por internet. Que de por sí ya solo con el empaque llama bastante la atención porque tiene una presentación muy linda. Pero obviamente no nos podemos basar en el empaque, hay que ver qué tal la tableta. Y es que estamos con una tableta de un tamaño medio, es de 27,1 por 16,6 centímetros. Con un área de trabajo de 16,29 por 11,43 centímetros. La podemos encontrar en tres colores, negro, rosa y verde como la que estoy probando en este momento. Cuenta con un switch de cambio de tamaño para cuando trabajamos con teléfonos, tabletas y ese tipo de dispositivos. También cuenta con una rueda que a mí me fascina que las tabletas tengan integrado esto. Y un botón que nos permite cambiar tres veces la configuración de esta rueda. Además tenemos cinco teclas de atajo configurables. Todas estas cosas las tenemos por la izquierda al igual que la entrada para poder conectar la tableta. En el empaque también encontramos un instructivo que no está en nuestro idioma. También nos dan un pack de stickers que están bastante lindos y es un lindo detalle. Tenemos también el pañito para poder limpiar la tableta. Y no puede faltar obviamente el guante que me queda bastante bien. Pero que tristemente es negro en vez de ser verde como el color de la tableta. Muy mal ahí. También tenemos como siempre la garantía y también un manual de uso. Que entre sus idiomas encontramos disponible el inglés pero no está todavía el español. Para conectar la tableta a la computadora tenemos el conector USB-C. Que me gusta muchísimo que mantenga la misma paleta de color que la tableta. Es un lindo detalle que estas cosas extras se mantengan del mismo color. Y también tenemos el adaptador USB-C que es para poder conectar la tableta al teléfono. También contamos con 8 puntas de repuesto para el lápiz. Que bueno, hablando del lápiz, contamos también con uno que es del mismo color de la tableta. Con un diseño que me parece precioso. Tiene 8192 niveles de presión. Estamos con niveles de presión estándar. Cuenta con dos botones ajustables. Y es libre de baterías. Integrado al diseño del lápiz podemos encontrar la pinza para poder sacar las puntas del mismo. Y no tenemos algún stand pero tenemos un estuche para el lápiz. Que también se mantiene del mismo color. En serio, no entiendo por qué no hicieron el guante de color verde. Aunque más que verde, todo esto me parece a mi turquesa. No sé por qué no lo indican como un color turquesa. Pero bueno, en la propia página de ellos lo colocan como verde. Así que les seguiré diciendo verde. Y ya luego de haber visto todo lo que nos trae esta tableta. Pues solamente tenemos que ir a la página, buscar los drivers correspondientes a nuestra tableta, descargarlos, instalarlos. Y ya tenemos el programa en el que podemos realizar la configuración de nuestra tableta. Que como podrán observar, a mí me aparece que tengo la aplicación en español. La cual se ve que no está del todo bien configurada. Ya que algunas palabras se superponen sobre otras. No se puede terminar de leer. Está un poco confuso todo. Así que espero que sea algo que pueda mejorar para una próxima actualización de sus drivers. No me fue complicado particularmente configurarla. Ya que pues, ya estoy acostumbrada a hacer las configuraciones de la tableta. Pero ciertamente para alguien que recién estuviese teniendo su primera tableta, esto sería bastante confuso. Pero bueno, obviamente hay varias cosas que les tengo que comentar sobre esta tableta en particular. Pero antes de ir con eso, quiero comentarles qué es lo que voy a estar dibujando. Para que ustedes puedan ir un poco a la par conmigo. Y es que voy a estar rehaciendo un dibujo que es originalmente del 13 de abril del 2013. De cuando yo aún tenía 12 años. Es un fanart de Marceline que hice inspirado en el capítulo de Te Recuerdo o I Remember You. Un capítulo icónico de Hora de Aventura. Y bueno, ya que recientemente he estado viendo nuevamente Hora de Aventura. He estado bastante nostálgica con esta serie. Así que viendo los dibujos viejos que tenía de esta serie, quise pues poder renovar este. Que siento que tenía potencial, pero obviamente en aquel entonces no podía sacarlo. Así que podrán ir viendo cómo hago esta nueva interpretación de esa idea que tenía hace 11 años. Dios, Dios, ha pasado un montón de tiempo. Me siento re vieja y solo tengo 24 años. Pero bueno, ahora sí vamos a platicar sobre esta tableta porque hay varias cositas que hay que comentar. Y es que ustedes saben que yo siempre les voy a hacer lo más honesta con todas las reviews de tabletas que voy haciendo. Si tengo una opinión buena la voy a decir, si tengo una opinión mala la voy a decir, si tuve un problema la voy a decir, si tuve ningún problema también lo voy a decir. Justamente porque yo no quiero simplemente como que venderles un producto, yo no trabajo de eso. Sino que quiero que puedan tener una guía que los ayude a poder elegir lo que ustedes necesitan. Eso es básicamente lo que he estado construyendo con todo esto de hacer una playlist en la que tienen reviews de tantas tabletas distintas. Y bueno, menciono esto porque pues obviamente muchas de mis reviews han sido bastante positivas o no he tenido muchos problemas. Lo cual siento que en esta ocasión no será el caso. Pero bueno, permítanme desarrollar, ¿no? Empecemos con lo que es la propia sensación de la tableta. No me termina de convencer la sensación de las pinceladas. El trazo no queda exactamente como yo esperaría realmente. Lo cual hizo del proceso de mi dibujo algo tedioso. Quizás alguien que la probase por primera vez no notaría esto, pero obviamente, yo ya habiendo probado otras tabletas, sí noto que hay algo distinto en la sensación de esta. Como que el trazo no llega a ser lo suficientemente suave y siento que debo forzar un poco lo que voy haciendo. De cierta manera, eso condicionó un poco la manera en la que estuve pintando el dibujo. Que no me malentiendan, me gustó muchísimo para como quedó al final. Realmente pude adaptarme bastante bien y no siento que cambiaría algo del dibujo para como lo terminé. Pero en el proceso sí fue algo complicado irle agarrando la mano. Y no pude sentir que realmente pudiese dejarme llevar mientras pintaba. Que es algo muy importante para mí porque pues yo fluyo muchísimo cuando estoy pintando. Es un poco difícil explicar esto, ¿no? Porque tiene que ver con sensaciones propias, más que algo técnico. Pero no puedo dejar de lado lo que es mi propia percepción cuando estoy dibujando y comentarles al respecto. Ciertamente hay una falla en su sensibilidad. Desconozco si es un fallo único de la tableta que yo recibí o es algo que se repite en esta tableta. Pero obviamente pues lo comento porque es algo que hay que tener en cuenta. Pues un error que me ocurría que fue bastante molesto es que cuando tocaba en las opciones de arriba que debían mantenerse abiertas. Tipo la parte de archivo, edición, toda esa cuestión, ¿no? Se cerraban apenas las tocaba. En la grabación que les voy a estar mostrando pueden ver cómo sucede. A pesar de que yo estoy realizando un toque normal, no dos, que tocar dos veces debería ser lo que cause que se abra y vuelva a cerrar. Pues aún así está todo el tiempo cerrándose, no se mantiene abierta. Y esto obviamente era bastante molesto porque pues creo que ni es necesario explicarlo. O sea, yo quería ir a buscar una opción y no podía acceder a la opción que yo quería. Y no, no es un fallo del Clip Studio ya que trabajando con mi tableta con la que suelo trabajar habitualmente, este problema no me sucede. Y no me ha pasado con ninguna de las otras tabletas. Otra cosa bastante curiosa que me pasó es que por alguna razón detecta el teléfono o objeto cuando está sobre la tableta. Sé que se escucha raro lo que estoy diciendo, pero se los muestro como puedo, ¿ok? Acá por ejemplo tengo el teléfono ahí, normal, sobre la tableta. A veces pues coloco unas cosas sobre otras, ¿no? En la mesa. Y si yo quiero mover el mouse, lo puedo mover un poco, pero se devuelve nuevamente a la mitad de la pantalla. En esta grabación pueden ver como repetidamente estoy intentando mover el mouse hacia la izquierda, pero se regresa nuevamente hacia el centro de manera automática. Pueden ver que no hay una transición ni nada por el estilo de movimiento, simplemente vuelve a estar ahí. La tableta tiene una luz que indica cuando la tableta está siendo utilizada. Y pues esa luz se activa de vez en cuando, cuando está el teléfono sobre la tableta. Descubrí esta falla por pura casualidad porque pues, como les digo, a veces simplemente apilo las cosas sobre otras en la mesa. Y bueno, no le va a hacer ningún daño a ninguna tableta que un teléfono esté sobre la tableta y listo. O sea, es creo yo lo más casual del mundo. Y en un momento de esos, pues simplemente apoyé el teléfono, quise ir a hacer algo en la computadora y no podía mover el click. No entendía qué era lo que estaba pasando porque no me había sucedido algo como eso antes. Hasta que pues vi la lucecita de la tableta. Esto es algo que no debería pasar porque incluso normalmente las tabletas solamente suelen detectar su propio lápiz. No suelen detectar cualquier lápiz. Ojo, que sí pueden detectar otros lápices, pero no es la norma. Y mucho menos tratándose de objetos que no sean un lápiz. Entonces con esto vamos un poco más a toda esta falla que esta tableta tiene con respecto a la sensibilidad. Hay algo que ciertamente no está bien configurado o construido con respecto a esta tableta. Que igual puedo entender que suceda porque pues Parvlo es una marca bastante nueva en el ámbito de las tabletas. Y también considerando el precio, pues es una tableta que se puede encontrar a 55 dólares. Así que es bastante económica y accesible. Pero bueno, también he probado otras tabletas económicas y accesibles que no me han presentado este tipo de fallos. También quise probar cómo sería utilizarla con el teléfono. Que por cierto, se agradece muchísimo que la propia tableta te venga con el adaptador OTG. Para que podamos conectarlo al teléfono y no tener que conseguir uno por ahí. Y como habrán podido observar, la tableta tiene cuatro modos. Uno para teléfonos, otro para tabletas, otro para Chromebook y otro que es customizable. Como el tamaño de la pantalla de mi teléfono no es uno habitual, asumí que el que me serviría sería el customizable. Ya que pues, pueden observar que si dibujo un círculo, estando en el modo teléfono, me va a salir un óvalo. De la misma manera si dibujo en modo tableta. Es decir, son modos que no están ajustados al tamaño de mi pantalla. Por lo cual, cualquier trazo que yo realice, va a salir deformado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el modo custom? Para poder configurar cuál es el tamaño que quieres con el que se pueda dibujar desde la tableta hacia tu teléfono. Tienes que configurarlo desde los drivers en la computadora. Así que ojo acá si ustedes necesitarían utilizar el modo customizable. Ya que tendrían que buscar alguna computadora en la que puedan instalar los drivers para poder configurar la tableta antes de poder utilizarlo en su dispositivo móvil. Pero, ¿cuál es otro inconveniente que encontramos con esto? Yo busqué cómo era que se realizaba esto ya que no entendía cómo era que podía realizar esta configuración. En la página de Support de Barblo, pude ver dónde me indicaba que se hacía esta configuración. Que es en la propia aplicación de los drivers y hay una sección que es para la configuración del teléfono. O bueno, supuestamente la hay, porque yo teniendo descargado los drivers actualizados y todo súper bien, no encontré esta opción por ningún lugar. Las screenshots que se muestran en la página del Support de Barblo son screenshots de los drivers de otro momento, o sea, desactualizados. Pero se ve que en la versión actualizada no se encuentra esta opción, ya que estuve buscando por todos lados y simplemente no pude encontrarla. Así que no pude probar cómo sería dibujar en el teléfono, cómo sería la sensación y toda esa cuestión, porque todos mis trazos saldrían deformados. Así que me quedé también sin poder probarlo en el celular. Este es un error que no es de la tableta en sí, sino que es de los drivers, o sea, es algo que pueden solucionar simplemente agregando una actualización en la que sí se pueda encontrar la configuración del teléfono. Pero pues, para el momento de esta review no estaba disponible. Espero que sea algo que puedan solucionar pronto para las personas que ya tienen esta tableta y que necesitan del modo customizable. Pero por el momento, esta fue mi situación. Así que sí, como podrán observar, estuve con varias complicaciones con esta tableta. Eso, sin embargo, no impidió, obviamente, que pudiese hacer un dibujo que me gustase bastante, pues no es la herramienta la que trabaja por nosotros, somos nosotros mismos. Pero, sin duda, es mucho más fácil cuando tenemos herramientas que, obviamente, nos hacen las cosas un poco más fáciles y no nos agregan complicaciones. Tristemente, no ha sido mi tableta favorita para el momento de probarla y poder hacerles esta review. Me entristece un poco traerles una review que no sea tan positiva. Entre las cosas más positivas para mí ha sido todo el tema del diseño, la presentación. En eso, sin duda, siento que lo están haciendo súper bien. Pero, siendo la primera tableta que veo de Parlo, no me he llevado la mejor experiencia. Igualmente, abajo les estaré dejando los enlaces de Parlo para que ustedes puedan ver por ustedes mismos la tableta. Y si les interesa, también puedan conseguirla. Así que, bueno, eso en sí sería todo lo que tengo para decirles sobre esta tableta. Espero igualmente en otro momento poder probar otra tableta de Parlo para ver qué tanto hay de diferencia en otras de sus tabletas. Pero no quiero terminar este video sin antes hablarles un poco del dibujo que estoy haciendo. Que ya para este punto lo pueden ver bastante avanzado, casi terminado. En un inicio no sabía muy bien realmente si mantenerlo mucho más igual al dibujo original o irme un poco más por también un poco el cambio de composición. Ya que, como pueden ver en el dibujo anterior, Marceline está completamente al centro. Está metida la mitad de su cuerpo en las nubes. La luna está arriba a un lado. No destaca mucho tampoco. Aunque, sin duda, algo que destaca mucho en ese primer dibujo es el tema del pelo flotando. Recuerdo en una ocasión que había hecho un redibujo también de un dibujo viejo. Alguien me había mencionado que no necesariamente sería un redibujo. Porque, pues, había cambiado muchas características del dibujo inicial. No solamente la manera en la que lo pintaba, sino básicamente toda la composición. Y es que había cambiado realmente todo el dibujo original. Había dejado solamente lo principal que era necesario del dibujo original en el nuevo dibujo. Entonces, ¿para qué decirle redibujo si es un dibujo totalmente nuevo? Y, obviamente, algo en lo que coincido es que es un dibujo totalmente nuevo. Si no, pues, no estaría siendo un redibujo. Pero, ciertamente, no lo puedo ver de la misma manera. Ya que nosotros, cuando aprendemos a dibujar, cuando vamos mejorando, no es solamente cuestión de mejorar nuestras líneas. No es solamente cuestión de mejorar la manera en la que pintamos. No es solamente cuestión de aprender a manejar mejor los colores. También cambia la manera en la que realizamos la composición. También cambia la manera en la que nosotros destacamos una u otra cosa del dibujo. Todo lo que es la composición y el cómo nosotros dibujamos a los personajes, cambia muchísimo la manera en la que nosotros dibujamos. Y también la manera en la que el propio dibujo termina comunicándose con el espectador. Por eso, en este caso, también me atreví a poder cambiar más cosas del dibujo original. Porque, actualmente, no solamente ha cambiado la manera en la que pinto, la manera en la que dibujo. Es también la manera en la que decido hacer las cosas en los dibujos. Por ejemplo, en esta ocasión, la luna es mucho más grande y está por detrás de Marceline. Pero no en cualquier lugar de ella, sino detrás de su rostro. Lo cual me ayuda a generar contraste entre ella y el cielo oscuro. Sin embargo, la luna no está en el centro con Marceline como hubiese sido en el dibujo anterior. En el que Marceline estaba completamente al centro. Sino que acá Marceline está levemente de lado, mientras que el pelo va en dirección contraria. Y la luna me ayuda a balancear un poco el peso en la ilustración con el pelo que está moviéndose hacia arriba. A su vez, también en este dibujo, Marceline está de cuerpo completo en vez de estar tapada por el torso. Algo que, obviamente, antes hice porque, pues, al no saber dibujar tanto, evitaba muchísimo dibujar ciertas partes. Si podía tapar algo, lo hacía. En este caso, quise poder exagerar mucho más a Marceline y poder destacar mucho más toda esta característica de que sea el dibujo un poco más cartunizado. Con toda esta cuestión de que, por ejemplo, las piernas y los brazos están bastante squishy, están bastante doblados. También que tiene piernas bastante largas. Lo cual se destaca muchísimo con el tema de que ella está utilizando unos shorts que están como que mucho más arriba en su torso. Entonces se destaca muchísimo más las piernas largas. Todo en sí para poder realizar una exageración. Es decir, al contrario que antes, acá me estoy atreviendo muchísimo más a exagerar con las formas. Y ni hablar del tema de las nubes. Que antes, estando solamente en un plano que era por delante de Marceline, acá pasan a estar por delante y por atrás. El cual nos ayuda a ver un ambiente un poco más tridimensional. A pesar de que el dibujo sea bastante cartunizado. En particular, me estoy divirtiendo muchísimo dibujando nubes. Hace mucho tiempo también estuve trabajando en otra ilustración que en este caso era de las nanas. De anime Nana. En el que también estuve trabajando muchísimo el tema de las nubes. Me gusta muchísimo poder hacer nubes así súper pompositas. No sé, me parece súper divertido poder pintarlas. Más que todo porque realmente siento que nunca estuve del todo conforme con las nubes que hacía. Y poco a poco me he ido sintiendo más cómoda al estarlas pintando. Y siento que en este dibujo es a lo que más dedicación le puse. Y me resulta muy satisfactorio ver esa diferencia con respecto al dibujo anterior. Obviamente pueden ver que cambié muchas cosas. Pero en concreto, las nubes y la manera en la que ahora pinto las nubes simplemente me fascina. Y espero que a ustedes también les guste tanto como a mí el cómo quedó este dibujo. Que realmente no podría estar más contenta con el resultado final. Pero bueno, me terminé alargando un poco con hablar del proceso del dibujo. Les recuerdo que abajo en la descripción tienen los enlaces de Parlo. Y también tienen mis enlaces. Hago directos todos los días en la página morada. Así que espero verlos por allí. Y también aprovecho de mandarles un saludo y un grandísimo agradecimiento a mis miembros de Ko-fi. Fran Econia, Jabus y Majovilla Nueva. Y también a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para... Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que me han estado dando. Por cierto, también les recuerdo que tenemos un server de Discord. Abajo en la descripción siempre les dejo el enlace. Y eso ya sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau!